Viene Mauri para cobrar, arranca, balón arriba de cabeza, ¡al arco! ¡Gol! ¡Decachira! Y juega con Coa, Mauri, arranca Mauri El U de la Marca le pega de pierna azul ¡Dá! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Decachira! ¡Gol! ¡Del patatán Uribe! ¡La ha buscado! ¡La clavó! Juega con Mauri Atención que se vino Táchira de nuevo Mauri Cambia de costado, le queda a Tortolero, la va a acomodar ¡Ale arco! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Llegó en Táchira Fútbol, Llegó 3. ¡Estáchira! ¡Esa es! ¡Echson Tortolero! ¡La metió al fondo de la red! ¡Quedó sembrada! ¡Marcó el tercero! ¡Esta es la liga Fútbol! ¡Esta es mi fútbol, Carlos! ¡Qué jugada! ¡Qué respuesta la de Táchira! Sí, Grendi, pero eso ya es una de las bajas que tiene... ¡Ojo! ¡Viene Táchira Garcés! ¡Al arco! ¡Oh! ¡Eso está volviendo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué partido Garcés al pueblo! ¡Esta es la liga Fútbol! ¡Esta es mi fútbol!